¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este corte informativo de Líder TV, el Foro de las Ideas. En la información que se ha generado de último momento debido a los fenómenos ciclónicos Ingrid y Manuel, que han afectado a los estados de Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, diferentes organizaciones en este puerto fronterizo se han unido para mandar víveres a estos estados. Vamos a ver la entrevista con Verónica Flores, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priestas de Nuevo Laredo. Primero que nada, hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía. El día sábado 21 de septiembre vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de nuestro partido, El Revolucionario Institucional, como bien comentas, teniendo un centro de acopio para ayudar a nuestros hermanos de Veracruz, de Guerrero y de Tamaulipas. Y bueno, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de nuestro partido, que está ubicado en Jesús Carranza, número 1621. Y bueno, pedir el apoyo para que nos lleven productos que es la latería, arroz, café, aceite, leche en polvo, azúcar. Si hablamos de artículos de higiene personal, estamos pidiendo el apoyo en papel sanitario, en jabón, en cepillo y pasta dental, pañales, las toallas femeninas, en artículos de limpieza, lo que son escobas, trapeadores, jabón, pino, cloro. Entonces es un producto lo que les estamos pidiendo, que nos apoyen, agua embotellada. Sí queremos recalcar mucho que no es dinero el que estamos pidiendo. Estamos principalmente del sur del estado de Tamaulipas y el estado de Veracruz. Estamos en una comunicación constante con nuestros compañeros, con nuestros comandantes de protección civil y bomberos, en esas comunidades, en Tampico, en Mante, en Veracruz, y se ve que tienen mucha necesidad. ¿Qué estamos pidiendo? Artículos no perecederos, café, azúcar, té, arroz, artículos de higiene personal, básicamente. Agua, es importante, es el primer artículo que pedimos, agua. Ropa usada, no. Eso no lo podemos pasar en el kilómetro 26. Cooperar con víveres, perdón, es aquí en la calle de Erebre de Nacatás y Morelos, en donde está Bomberos y Protección Civil. Hay un tercer centro de acopio que está siendo organizado por la señora Belinda Serna de Canturrosas, quien es esposa del presidente electo Carlos Canturrosas. Esto por parte del Partido Acción Nacional. Pueden ustedes otorgar sus víveres a partir de este viernes hasta el domingo de 10 de la mañana a las 8 de la noche. El lugar es en el anexo del centro cívico. Así que con la información del momento sigan en sintonía con nosotros a través de LiderTV, el foro de las ideas y a través de las redes sociales que están apareciendo en sus pantallas.